Hola a todos, bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la Alianza de Starbar. Yo soy Lobo y como bien dice el título, hoy traemos las primeras impresiones del uniforme de White Fox. Aquí tenemos a White Fox, que es un personaje que solo se puede conseguir la misión heroica. Aquí tenemos las estadísticas del personaje, no tiene nada al máximo, está bastante normalón, como os gusta a vosotros, que luego decís que el personaje está demasiado chetado. Aquí tengo todas sus habilidades al 20, con Urus de ataque físico, daño crítico, esquiva, ataque físico, EPG, velocidad de ataque... Bueno, aquí tenemos todas sus habilidades al 6. Este personaje es un personaje que no... a ver... No es un personaje para hacer un daño masivo, es un personaje que es un potenciador, ya todo el mundo lo sabe. Aquí tenemos la pasiva suya. Bueno, aquí tenemos el liderazgo. Si la ponemos de liderazgo, nos aumenta el efecto de todas las mermas en un 40% y reduce el tiempo de control de masas en un 24. Para aquellos que no sepan lo que es el tiempo de control de masas, que ya me lo han preguntado varias veces, es el tanto por ciento que tiene tu personaje para eliminar las mermas que le ponen en el juego. Por ejemplo, si alguien nos hace una merma, si por ejemplo tienes un tiempo de reducción de un 24%, pues digamos que un 24% antes te quitará esa merma, el personaje. Tenemos aquí, ¿qué más tenemos? Tenemos esta pasiva, que es la que más interesa a todo el mundo, que es... Se aplica aliados con liderazgo, aumento del 60% de daño a la clase supervillano. No es necesario que, por ejemplo, a ver, porque es que me he encontrado también gente que, por ejemplo, ponían a un personaje, por ejemplo, yo que sé, Al Capi o cualquier otro personaje, lo ponían de líder, a esta la ponían de apoyo y se pensaban que le estaba dando un aumento del 60% del daño a la clase supervillano. Y no es así. No es necesario poner al que tú quieras potenciar con el 60% ponerlo de líder. No quiere decir eso. Cuando dice se aplica aliados con liderazgo, se refiere a personajes que en sus estadísticas tienen una habilidad que pone liderazgo y esos son a los que tú los puedes potenciar. No es necesario que estén de líderes en el equipo, por ejemplo. Yo que sé. Personajes que, por ejemplo, tengan ese tipo de habilidad. Pues así destacables. Pues War Machine, Cable, Nick Fury, Agente Venom, El Capi, Sharon, Lunan, Red Richard, Thor, Imperion... Todos estos personajes... Mira, os lo voy a mostrar para que lo veáis porque aún hay gente que todavía no lo sabía. Vamos aquí a los detalles. Veis que tiene aquí a la izquierda, veis que pone Capitán América, traje de equipo, categoría 3, clase combate, raza humano, género varón, bando superhéroe y aquí pone capacidad. Aquí es donde tenéis que fijaros. ¿Veis que tiene dos insignias? Pues todos los personajes que tengan la primera no, que es como una medalla, la segunda que es un escudo con una estrella dentro. Mira, le clicamos. Liderazgo. ¿Veis? Esto es lo que te pide para mejorar. No hace falta que esté de líder el personaje, sino que tenga esto. Liderazgo. Por ejemplo, el Capi ya hemos visto que lo tiene, ¿no? Vamos a ir a por otro que lo tiene, como os he dicho. Mira, Thor. Thor, vamos a detalles y tiene el mismo escudo. Le dais Liderazgo. ¿De acuerdo? O sea, no es necesario que el personaje esté de líder para que White Fox le potencie. No, no quiere decir eso. No quiere decir que el que esté de líder, si pones luego a White Fox a su lado, le va a potenciar. No, 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 no. Solo a los personajes que tengan este escudito en capacidad. Todos los que tengan este escudo serán potenciados un 60% más por White Fox. Por ejemplo, vamos a poner otra. Mira, Luna Snow. Vamos a detalles. ¿Veis? Tiene también el mismo escudito. Liderazgo. Entonces, a todos aquellos que tengan Liderazgo, le va a potenciar. Por ejemplo, Sharon. Sharon, ya menos ponemos. ¿Veis? También tiene el escudo de Liderazgo. Entonces, ¿que queréis potenciar, por ejemplo, a Luna? Pues, digamos, con este equipo, ¿no? La gente lo que ponía era de Liderazgo ponían a Luna y a White Fox la ponían aquí para potenciar con el 60%. Pero es que el 60% es una pasiva. No requiere que esté Luna de Liderazgo. Así que yo, por ejemplo, pondría esto así porque nos daría un 40% de aumento en todas las mermas que hace Luna, por ejemplo. Y, además, se llevaría un 60% de ataque para Luna porque tiene el distintivo de Liderazgo. Es que el otro día, bueno, hace unos días subí unos vídeos y hubo un chaval, ahora no me acuerdo del nombre del suscriptor, pero me dijo que no sabía eso, que se pensaban que había que colocar de Lider al personaje para que White Fox te potenciara. Y White Fox no potencia a todo el mundo, solo potencia a unos pocos. Hay más de los que he dicho yo, pero así destacables, digamos así, destacables con fuerza, así que merezcan la pena, pues los que os he dicho, pues, yo qué sé, War Machine, Cable, Nick Fury, Agente Venom, el Capi, Sharon, Luna, Ray Richard, Thor... Así de T3, los T3 que potencia Cable... Y, perdón, Cable no, Capi, Sharon, Luna y Ray Richard y Thor. Esos son los que potencia White Fox. Esto le da un 60% y no tienen que estar de Liderazgo, es su pasiva, con lo cual no es necesario que esté de Lider el personaje que quieras que se potencie. Así que como potenciadora es muy, muy buena potenciadora. Vamos, un momento... Aquí. Es muy, muy, muy buena potenciadora, sinceramente. Vamos a ver, aquí tenemos todas sus habilidades al 6, la otra pasiva que tiene, nada, esta no nos interesa para nada. Tiene una de sus habilidades que le da recuperación de salud, eso está muy bien para su supervivencia. La 5 que nos da un hechizo, aquí la 1 no nos da nada, la 2 se aplica enemigos, sepulta el enemigo bajo rocas, infringe 20 daños de sangrado por cada un segundo, elimina la esticidad. Tenemos luego la 3 que infringe 20 daños por segundo de sangrado. Aquí tenemos la otra pasiva, esta es la que hemos dicho que recupera salud, aumenta todos los ataques un 15%, o sea, está muy bien, sinceramente, está muy bien. Aquí tenemos el tipo de mejora velocidad, está en el puesto número 3. Aquí tenemos bonificación de conjunto turbo, con un 20% de aumento en todos los ataques, y aquí tengo un obelisco normalón, daño crítico, con resiste veneno, que resiste veneno es una porquería, pero me daban el aumento del daño, un 180, y decidí quedarme con él. Es un personaje de apoyo, ya lo he dicho, que es un personaje para potenciar, ahora vamos a probarlo aquí, medianoche próxima, en la fase 25, igual que probamos al maestro espadachín y a Dr. Voodoo, que lo probamos en la 25, pues ahora vamos a probarla a ella también en la fase 25. Vamos a ver qué tal está. Aquí nos la han atortado. Bueno, de daño ya estáis viendo que hace un buen daño, sinceramente, tiene un obelisco normalito. Este de recuperación de salud nos viene niquelado, sinceramente. Ya os he dicho que es una potenciadora, pero tampoco está nada mal a la hora de ataque. No esperéis que se pase un piso 60 ni 50, pero pisos de esta clase 25, 30, 35, y si ya le pones potenciadores, o sea, buenos stickers, le puedes pasar pisos más altos. O sea que no está nada mal el personaje. No es un personaje para hacer un daño excesivo. Vale, me he quedado aquí adontado aquí. No es para hacer un daño excesivo, pero la verdad es que trabaja bastante bien. No hace mal daño, recupera salud, potencia, que hace una potenciación muy buena, muy buena. Ya mostré un vídeo de... Pero por qué no te cambia. Ya mostré un vídeo de ella potenciando a Doctor Strange por el tema de las mermas, que también le iba fantástico. Para todos aquellos personajes que tienen mermas, el aumentarles un 40% en las mermas también les va muy bien a la hora de luchar contra jefes mundiales. Ya lo mostré en vídeos anteriores. Y ya lo del 60% de ataque para los que tienen el escudito ese en detalles, que es el del liderazgo, va fantásticamente bien también para potenciar. O sea que está muy, pero que muy bien. Y no es necesario que esté en el equipo. Es que ese es el problema. Porque habían algunos que decían, pero por qué... 2 minutos 52 segundos decían, pero por qué ponen a White Fox en vez de, por ejemplo, poner a Shuri para potenciar el día de batalla extrema con Luna. Dice, porque habían algunos que decían, yo prefiero poner a... ¿Cómo se llama esta? A Misty Knight, que nos da un 60% de ataque de frío, y luego poner a White Fox... Digo, perdón, a White Fox no. A Shuri, que nos da un 45... No sé si es un 45... No, me parece que es un 35% de ataque a los supervillanos. Y dices, es que yo prefiero poner eso, pero... ¿Por qué ponen a White Fox si White Fox solo potencia al que está de líder? Ese es el error que cometía la gente, que es que White Fox no potencia al que está de líder, sino al que tiene el escudo de liderazgo. Por eso ponían a White Fox estando Luna, porque le da un 60% de aumento en ataque. Aunque esté o no esté de líder, da igual, es su pasiva, con lo cual no pasa nada. Por eso la gente le colocaba a White Fox en vez de colocar a Shuri, porque le daba un 60% y la otra da, me parece que es un 35%, me parece. Así que por ese era el motivo que se colocaba a White Fox. Yo lo explico porque ha habido gente que no lo sabía. Doy por hecho que hay mucha gente que ya lo sabe, no estoy diciendo nada nuevo, pero para aquellos que no lo sabían o que aún todavía no lo saben, pues ya sabéis el motivo. Bueno, ya hemos visto 2 minutos 52 segundos, no ha estado mal, es una fase 25, ya sé que no es una fase como las que suelo mostrar, en plan pisos 59 o pisos 70, es un piso normalito, también es un personaje normalito, es un potenciador. Y ahora vamos a probarla, vamos a probarla con su uniforme. Vamos a probarla con el nuevo uniforme que nos ha traído New Marvel, vamos a ver aquí. Vamos a ver equipo, vamos a colocarle el uniforme y vamos a ver el efecto. El efecto se aplica a aliados con liderazgo, resiste miedo y un 10% de aumento en todos los ataques. ¿Qué quiere decir esto? Que además del 60% que le daba a todos aquellos personajes que os he nombrado antes, que tienen un liderazgo, que tienen el escudito, ¿vale? Con la estrella dentro, además del 60% del daño, le va a dar un 10% de aumento o más, o sea que significa que nos va a dar resistir miedo y un 70% de daño. Ya me diréis de los potenciadores que tenemos, que den un 70% de daño en los ataques, no tenemos ninguno. El que máximo tenía, de momento que teníamos el máximo, era Ray Richard, que tenía un 65%, pero solo era a los personajes que fueran equipo de los 4 fantásticos. Esta no es solo para esos 4 personajes, tiene para varios más, y entre ellos está Luna, que es de las más importantes. Luna, Sharon, Capi, Ray Richard, son T3 muy buenos, o Thor también, que a eso sí que les potencia. Y solo con llevarla en el equipo, sin tener que llevarla de líder, ya nos va a dar un 70% de aumento en los ataques, o sea que eso está ya muy bien. Como potenciadora ya nos va a dar mucho más de lo que teníamos. ¿Qué más? Nos han cambiado dos habilidades, nos han cambiado la habilidad número 1, ya os acordáis que la primera salían unos lobitos, aquí nos da persuasión, 25% de reducción entre las defensas, parálisis y no la inmunidad, bueno, aquí nos pone más mermas, y nos cambia la 3, y esta sí que está muy bien. Bien, esta da aturdimiento 2 segundos, miedo 2 segundos, reduce todas las velocidades un 8%, se aplica a ti, todos los ataques un 20%, todas las defensas 35%, todas las velocidades más 1. ¿Por qué digo que esta es buena? Porque este personaje, ahora con sus nuevas habilidades, tenemos este de aquí, la persuasión, funciona inclusive contra jefes mundiales, e incluso con personajes que no funcionan las mermas, como por ejemplo pueden ser los jefes mundiales, este personaje va a dejarlos en trampa, que él sabe unos corazones, que es lo que llaman lo de persuasión, digamos que los enamora y los deja atontados, y no pueden hacer nada, supongo que os recordará a otros personajes que también hacen eso, como por ejemplo, ¿cómo se llama? Luna también los dejaba en trampa, ¿quién más los dejaba en trampa? Era... Ay, es que no me acuerdo ahora, tengo una memoria malísima, malísima, pero es la misma habilidad que, por ejemplo, mujer maravilla, ¿no? Qué manía con mujer maravilla, es que me gusta mucho ese personaje, bueno, más bien la actriz. Mujer invisible, que siempre le cambio el nombre, mujer invisible, aquí la tenemos, ¿veis? Esta también tiene una de sus habilidades, que es esta, que les hace hechizo, que los deja atontados, pues esta también tiene lo mismo, y otro personaje que también tiene este de los corazones, que es de Asgard, ¿cómo se llama esta, hombre? Esta, que no me sale el nombre, encantadora. Esta también tiene la misma habilidad, ¿veis esta de aquí? Esta de aquí también las deja, el hechizo que los deja aquí atontados, que son unos corazones, pues esta tiene lo mismo, con la diferencia que esta afecta, inclusive, a jefes mundiales, con lo cual, es, bueno, es ideal para tener al personaje, totalmente, continuamente atontado. Bueno, aquí tenemos el uniforme, lo tenemos en legendario, vamos a ver lo que nos piden, para mejorar el uniforme, aquí nos piden a Luna Snow, con su primer traje, a Minerva, aquí nos piden a Groot, nos pide el hombre hormiga, de momento los tengo todos, vamos a ver el último, y a la cosa, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver ahora, si, ya hemos visto que, en cuestión de potenciación, va muy bien, porque nos ha aumentado la potenciación, con lo cual, ya el uniforme, ya, en sí, ya merece la pena, ya en vez de hacer un 60% de daño, hace un 70% de daño, imaginaros potenciando a Luna, con un 70% de daño, más, Nick Fury de líder, le metes a, a, a White Fox, y metes el Luna, y ahí te pega un pepinazo, de subida y de potenciación, para batalla extrema, fantástico, vamos a hacer la misma prueba, en el mismo piso, piso 25, mismos potenciadores, aquí los stickers, solo traemos uno de curación, por si las moscas, y vamos a ver si, antes tardó 2 minutos, 52 segundos, en llegar hasta la vida número 7, de, eh, de medianoche próxima, y vamos a ver con un uniforme, si tiene una mejora sustancial, o no, vamos allá, aquí tenemos la habilidad 1, ya la hemos dejado aquí atontada, la cuestión es que cada vez que la tengamos libre, darle, y la tenemos todo el rato en trampa, aquí la volvemos a meter otra vez, ya veis que la tenemos ahí, atontada continuo, nos iba a tirar las lanzas, le he dado justo a la 1, y le hemos cortado la habilidad de las lanzas, o sea que, eh, os dais cuenta, ¿no? con, incluso los meteoritos estos que te caen, que se ponen de color lina, si le damos a la habilidad 1, le corta también ese tipo de habilidad, o sea, ya hemos visto que las lanzas se las ha cortado, de una manera brutal, ¿habéis visto? la cuestión es ir jugando con el, con el número 1, con la habilidad número 1, y dejarla todo rato atontada, y le vamos cortando todas las habilidades que quiere hacernos ella, todas esas habilidades poderosas que tiene, se las cortamos con la habilidad número 1, o sea, es fantástico, ya lo habéis visto, que, bueno, 3 minutos 52, con lo cual significa que hemos hecho un minuto menos de tiempo, un minuto menos de tiempo, que, con, sin el uniforme, es un personaje, ha mejorado de una manera, fantástica, sinceramente, tema de potenciación, vamos a hacer el análisis general ya, después ya de haber hecho esta prueba, en temas de potenciación, fantástico, o sea, hemos tenido ahora el personaje, que nos aumenta un 10% los ataques, ahora hace un 70% en todos los ataques, con lo cual, ya en tema de potenciación, ya merece la pena, en temas de daño, ya habéis comprobado lo que es capaz de hacer, un minuto más rápida, que sin el uniforme, bueno, de hecho, ha sido incluso más rápida, que, que los últimos personajes que han sacado, tanto Doctor Voodoo, como, como, como se llama, este, como visión, como maestro espadachín, o sea, muy, muy bien, que lo hemos hecho en los mismos pisos, y la verdad, que, ella lo ha hecho más rápido, eh, gana potencia de ataque, gana en potenciación, y la habilidad esta uno, es que es una auténtica maravilla, es una auténtica maravilla, ya estáis viendo, o sea, lo suyo es ir jugando con la cinco, la cuatro, y darle a la uno, vuelves a darle a la cuatro, en cuanto se active la una, le vuelves a dar, y mantienes continuamente al jefe en trampa, si no os ha quedado claro, o si no lo habéis visto bien, volver a echar marcha atrás al vídeo, y cuando pone el mensaje, medianoche próxima, va a lanzar sus flechas, en el momento en que ella se pone allí, y salen las primeras flechas, le doy a la uno, y automáticamente, todas las flechas anuladas, anuladas todas, mirarlo bien, porque es así, o sea, este personaje ahora mismo, esta habilidad uno, es, muy, pero que muy buena, o sea, deja, además de dejar en trampa al jefe, elimina todos sus ataques estrella, los elimina, o sea, eso está muy bien, me gustaría probar una cosa, si esto también se aplicaría, por ejemplo, al molesto, 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 Thanos, vamos a hacer esa última prueba, no le voy a poner un piso 25, porque esto ya es para, pisos así 25, ya son para personas que hay muy metas, vamos a poner un piso 10, que yo creo que ya ha sobrado, y vamos a ver ahora, si también elimina las trampas de Thanos, los ataques potentes de Thanos, vamos a verlo, vamos a verlo, pues sí, sí, también lo deja aquí atontado, lo volvemos a atontar otra vez, aquí lo tenemos aquí otra vez, atontado, y aquí otra vez, y aquí lo tenemos aquí, con los corazoncitos, que lo tenemos aquí enamoradísimo, y no es capaz de hacer nada, vamos a ver si hacemos, ay, no nos deja hacer el ataque 1, qué pena, y aquí nos ha pillado de pleno, bueno ya veis que está aquí atontado, a más no poder, volvemos a darle otra vez, ya veis que va como a cámara lenta, pues eso es por la reducción de velocidades del personaje, aquí con sus corazones, y ya habéis visto, ya habéis visto, a ver si por favor me deja salir, no me deja salir, es que no me deja, ahora, bueno, ya estáis viendo, hemos hecho el piso 10 de, de, lo diré cantando, de Thanos, el inevitable, en el piso, sé que es un piso 10, sé que no es muy elevado, pero estamos hablando que es White Fox, tampoco es un personaje, de estos que haga sea para dañar, pero ya habéis visto, que ha mantenido a Thanos, le ha hecho las trampas estas, con la habilidad número 1, lo ha dejado atontado continuamente, este personaje con un CTP, podría ser, algo serio, podría ser, algo serio, a ver, algo serio, vamos a ver, que vamos a tener que especificar, algo serio, no al nivel, ni de Quicksilver, ni de Luna Snow, ni de Fenix, ni de Doctor Strange, nada que ver con esos, esos están a otro, esos están a otro nivel, esos son diosos del Olimpo, esos están allí, en un nivel, en un nivel dios, que esos no se pueden ni acercar, pero, de lo que era el personaje, que era bastante bueno, bueno, era simplemente un potenciador, ahora lo han hecho, un personaje jugable, lo han mejorado como potenciador, lo han mejorado como jugador jugable, o sea, como personaje jugable, y que le hayan puesto, esa habilidad 1, que deja atontado, hasta inclusive, a los jefes mundiales, e inclusive a personajes, que nunca eran inmunes, a todo tipo de trampa, esto es, gloria bendita, sinceramente, es un uniforme, que también recomiendo, es uniforme recomendado, 100% también, ya no sólo como potenciador, sino también como personaje, para pasarte, jefes mundiales, medianamente altos, les va a venir fantástico, sobre todo a los nuevos, luego aparte, tanto de tema de potenciador, esto también estoy hablando, tema, a ver, para lo que son, gente, jugadores nuevos, vamos a ir por partes, para lo que son jugadores nuevos, este personaje, es idóneo, porque tienes un personaje bueno, hace buen daño, contra jefes mundiales, no te va a pasar pisos 50, 60, pero, pisos 30, 40, 45, te lo va a pasar, muy bien, con lo cual, ya tienen una ayuda extra, que les va a venir fantástico, como potenciador, para potenciar a personajes importantes, como son, por ejemplo, Capitán América, Sharon Rogers, Luna, Red Richards, o Thor, les va a venir fantástico, inclusive a Cable, también se le puede potenciar con White Fox, o sea, muy, muy bien, tanto como potenciadora, como jefes mundiales, inclusive, pisos de Tierra de Sombras, ahora no tengo ninguno, sinceramente, no puedo probarla en Tierra de Sombras, pero, es muy válida, para los nuevos, les va bien para todo, para los que son veteranos, y ya son muy pros, y tienen un montón de personajes, y lo tienen todo mega chetado, para jefes mundiales, evidentemente, no les van a dar ningún uso, porque ya tienen sus propios metas, que se lo pasan, y pisos muchísimo más altos que ella, pero en el tema a que se refiere a potenciación, sí que les va a venir bien, porque les pasa de un 60% a un 70% de daño, en todos los ataques, a los personajes que tengan liderazgo, no que estén de líder, sino que tengan el escudito, que os he dicho al principio, remarco mucho esto, porque ha habido mucha gente, que cometió el error en su día, de pensar que solo potenciaba, al que estuviera de líder, y no es así, solo a los que tienen, el escudito, este como el escudo de Capitán América, que tienes en detalles, solo a esos que tienen eso, son a los únicos que potencia, al resto, no, por mucho que la pongas de líder, o por mucho que la pongas en equipo, no les va a potenciar, si no tienen el escudito de liderazgo, de acuerdo, pues nada chicos, yo no sé que opinaréis vosotros, yo personalmente, es un uniforme cojonudo, sinceramente cojonudo, lo recomiendo, lo recomiendo comprar ahora, no, ni siquiera cuando estaba de oferta, por 1050, si os faltan cristales, esperaros al Black Friday, que estará por la mitad de precio, y cuando llegue el Black Friday, cogerlo, cogerlo, porque merece mucho la pena, igual que así os dije, por ejemplo, que el de visión, también estaba bien, que por 1050, estaba muy bien y tal, este realmente, merece mucho la pena, este uniforme, merece mucho la pena, para los nuevos, merece la pena en todo, y para los veteranos, merece la pena, como potenciadora, merece mucho la pena, así que, esa es mi opinión, sobre el uniforme, de White Fox, pues nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, cualquier duda, cualquier consulta, que me queráis hacer, dejármelo en comentarios, e intentaré resolver vuestras dudas, lo antes posible, yo soy Lobo, me despido ya, nos vemos en un próximo vídeo, ¡Gracias! ¡Gracias!